Hola amigos que tal, bienvenidos a Printek en este video vamos a aprender a como recuperar esos cartuchos que ya están agotados o ya están dañados incluso a veces cuando ya los recargaste si no te los reconoce te va a salir cartucho de tinta agotado o cualquier mensaje extraño fuera de lo común se te va a aconsejar hacer esto mantener presionado el botón de prender durante 20 segundos o mantenerlo presionado hasta que salga el menú que estamos esperando este es el support menú en algunos casos no va a salir pues desconecta la energía vuelve a prender manteniendo presionado ese botón y te va a salir entras al support menú aquí hay muchas cosas interesantes este es el firmware, la versión del firmware de información, vas a ver el contador y esas cosas pero nosotros queremos ir a diagnóstico, es una forma de que puedas encontrar el error a tu plotter vamos a hacerle el papel si te falla el motor del servo muchas cosas puedes hacer tu diagnóstico sin necesidad de llevar al técnico y sin la necesidad de ser técnico ahora el reset es la opción que vamos a usar para resolver eso el restart oove es un restablecimiento en frío usa esto siempre y cuando ya no tengas más opción o sea, esto es un reseteo el más fuerte que puede haber soft reset es software hard reset pha este reset pha normalmente se usa cuando tienes una inicialización mal de un cabezal pero nosotros lo que vamos a usar porque nos está pidiendo cartuchos vamos a darle un hard reset nos va a pedir colocar un pin en este caso el pin que me acuerdo de memoria ya es el 3 el 7 el 4 y el 6 ok le dan el ok y el equipo se va a hacer un reset un full reset en algunos casos el plotter va a volver a reiniciar o en otros casos simplemente se va a apagar y tienes que volverlo a prender con esto estamos forzando a reconocer algunos cartuchos estamos podemos recuperar algunos errores de programación de programación obsoleta porque estos equipos pues ustedes ya saben hp programa para que te dure cierto tiempo y con esto pues podemos romper esa programación obsoleta no de momento aquellos que se preguntan de los plotters modernos no se puede todavía poner el sistema falso o usado e incluso ni aún se está investigando de cómo hacerlo así es que probablemente entre uno o dos años recién se pueda poner sistema continuo usando liberación o usando chip auto reset porque los modernos plotters pues vienen limitados también cartuchos de una sola duración en este caso está preparando la impresora ya aceptó los cartuchos como ven esa programación obsoleta que algunos equipos tienen ya ha sobrepasado ese típico sonido de la limpieza de cabezal cuando llegas a esa parte es que ya tu equipo ya ya está funcional solo tienes que asegurarte de que los cartuchos tenga tinta y pues puedas este probar y verificar en este caso tenemos tres plotters este es uno de un cliente que le hemos hecho una limpieza un mantenimiento pero el cliente tenía los cabezales dañados este plotter y bueno hoy día hemos nosotros recuperado cabezales teníamos muchos cabezales de verdad nosotros guardamos a veces llega un problema los guardamos y para estos tiempos pues no sirven los recuperamos entonces tenemos tres plotters dos están operativos uno vamos a seguir viendo que problema tiene porque no prende pero ya hemos rescatado este día cuatro cabezales o sea tenemos que levantar esta de acá vamos a venderlos a técnicos tienen que saber que a técnicos nosotros no damos garantía pero si los vendemos a cliente final más o menos el costo con sistema con todo va a ser de 2.900 y la garantía que te brindamos son de 5.000 planos a uno podemos ver que persiste el problema del cartucho agotado insistimos asegúrate que tu cabezal esté puenteado y vamos a insistir una vez más porque si no está puenteado no va a ser solucionado falso o usado ok ese sonido no es normal bueno como ven ya está alineando ya aceptó a la segunda al segundo full reset aceptado este plotter sin cabezal lo estamos dejando en 1.200 soles es el plotter de un cliente que lo está rematando y si ustedes quieren nuestra garantía con un cabezal que le vamos a poner y con sistema continuo nosotros lo dejamos en 2.900 soles como les dije anteriormente la garantía que brindamos es de 5 millares en planos a 1 el sistema continuo garantizado pero si solamente quieren ustedes son técnicos si quieren el plotter el plotter sale probando como está sin su cabezal con un cabezal que está fallado te sale 1.200 soles tienes que saber que ahorita un cabezal te está costando aproximadamente entre 1.050 soles a 1.150 soles depende del tipo de cambio del dólar ha subido lo que antes valía 700 es bastante el costo que ha subido y no es que dependa mucho de nosotras depende del dólar depende de de si hay o no stock y depende también de lo que va a ser Castillo ahora acá en Perú pero hasta el momento las cosas están empeorando bueno amigos si necesitan ustedes cualquier repuesto tenemos tenemos pantallas tenemos flat de pantalla tenemos carruajes cabezales guía encoder strip lineal circular flats todos los repuestos cuchillas engranajes todos los repuestos para este modelo de plotter que es igual para la T120 T520 algunos T730 T830 solo escríbanos por interno o al whatsapp nos vemos a un próximo video un próximo video